...alianza a Lima, el estadio monumental de la UNSA, la cabeza. Guillermo Osalas, la gente de seguridad de Alianza. Chicho, bienvenido. ¿Todo listo para el partido y para una final más? Todo bien, todo bien. ¿Tranquilos? Todo bien, sí. Sí, sí, sí. Suerte, Chicho. Pasada a Guillermo Osalas, con Diego Osalas, presidente del Fondo Blanca Azul. También van bajando algunos integrantes de la elevación de Alianza, sobre todo la gente de seguridad, el profe Kenji Aparizo, asistente técnico, Rafa, también ahí el encargado, del tema audiovisual. Carlos Ramírez, lo vemos, preparador de Arqueros. Carlitos, ¿cómo estás? Viene Ángelo Campos, metido, concentrado. Carlos, ¿cómo estás? Una final más. Con todo, con todo, con todo. Con fuerza, metido. Bien. Un mensaje para la gente, cortito, nada más. Para los hinchas. ¿Cómo? Un mensaje para los hinchas, cortito, nada más. No, solo gracias. Para ellos, gracias. Siempre gracias. Con Ángelo, gracias. Palabra de Ángelo Campos, arquero que hoy va a defender. Pepe Soto, con la delegación. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Acompañando ahora desde otro lado? Un hincha más. Un hincha más, pero acompañando a la delegación. No, he venido como hincha. Gracias. Pepe Soto, con la delegación de Alianza Lima. ¿Cuántos títulos del último caudillo de Alianza? Aldair Rodríguez, Cristian Ramos, Oslin Mora, los veíamos pasar. Jordi Vilches. Jordi, una final más en tu carrera, la segunda. Sí, contento por eso. Qué suerte, que te vaya muy bien. Palabra de Jordi Vilches. Escuetos, obviamente, están los chicos. Vamos a Pablo Míguez, siempre con el mate y los audífonos. A Valenzuela. Pasa Raudo también. Wilmer Aguirre. Miguel Correjo, que acompaña también a la delegación el día de hoy. Era una de las dudas. Cinco jugadores iban a quedar fuera, definitivamente, el día de hoy. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Experiencia importante, definitivamente, en tu carrera. Venir con la delegación de Alianza a poco tiempo de tu debut, ¿no? Sí, bueno, muy emocionado, ¿no? Es una final. Yo creo que todos la estamos disfrutando. Y sí, es una experiencia increíble para mí, que siempre soñaba desde niño. Me lo confirme. Pero, ¿tienes la información ya si estás en lista de 18? ¿Se lo van a confirmar todavía? No, no estoy. No estoy. Pero, bueno, yo sigo en lo mío, ¿no? Trabajo día a día, pero muy emocionado por estar aquí con todo el grupo. Juan Pablo, muchas gracias. Muy bien. Juan Pablo Icochea, chico, que debutó esta temporada con el equipo de Alianza Lima. Vemos a Jefferson Farfán, ya justamente en este instante, que va entrando al vestuario de la Unza, es uno de los últimos futbolistas ya, que no lo vi pasar todavía, Hernán Barcos. Viene acá hacia el final Arley Rodríguez, que hoy no va a poder estar, es una de las bajas más sensibles seguramente de Alianza, pero llegando a acompañar a la delegación. Dar un poco de aliento y de motivación. Hernán, el partido, o de los partidos más importantes de la temporada. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy tranquilo. ¿Recuperado al 100%? Sí, sí. A disfrutarlo. Gracias. Ahí está, Hernán. Confirmándolo, el mismo, recuperado al 100% y me parece que ahora sí bajaron todos los futbolistas de la delegación de Alianza Lima. Me parece que todavía no lo vi a Pablo Lavandeira, salvo que mientras conversamos con alguno de los integrantes, ahí está, Pablito Lavandeira. Pablo, ¿cómo estás? Cortito nomás. Listo ya, para quizás lo que van a ser los dos partidos más importantes del año. Cerrar una gran campaña. Sí, esperar, cerrar de la mejor manera. Hoy tenemos un día muy duro por delante, pero estamos preparados. ¿Cerrar la mejor campaña de tu carrera, Pablo? Ojalá, ojalá que sí. Esperemos que sí. Ahí está, Pablo Lavandeira y José Mirbayón, el capitán del equipo.